Hola amigos, mi nombre es Eduardo Martorano y hoy estoy aquí para recomendarles la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Este es un tremendo recurso que ha salido para la Iglesia Latina de hoy en día. Y ustedes dirán, ¿otra Biblia de Estudio? ¿Por qué necesitamos otra Biblia de Estudio? Y déjenme darles las razones por las cuales esta Biblia es única entre las demás. Primeramente, las miles de notas de estudio que tiene esta Biblia vienen de la Teología 100% Reformada. Y la Teología Reformada busca darle la gloria a Dios. La Teología Reformada busca que el centro siempre sea Cristo, que sea Cristo céntrico. Así que cuando leemos las notas de esta Biblia, siempre vamos a saber que el foco es Dios. El foco siempre es Cristo. Otra de las cualidades de esta Biblia es que incluye, antes de cada libro, una introducción de cada libro. La cual incluye su autoría, incluye la fecha, incluye el tema, incluye el propósito, incluye sinopsis, incluye mucha información que es útil para nosotros antes de leer cada libro. De manera que podamos entender de una mejor manera cada libro de la Biblia. Y un recurso también que es muy importante y que tenemos en esta Biblia, es que esta Biblia no solamente nos enfoca en la teología, sino que esta Biblia nos ayuda a crecer como cristianos. ¿Y de qué manera? De una manera muy práctica. Ya que al final de cada capítulo de esta Biblia, incluye una sección que es llamada pensamientos para el culto familiar. Esta Biblia nos ayuda a tener devociones, a tener un tiempo devocional con la familia o aún un tiempo devocional privado. Ya que incluye un aspecto práctico de cada capítulo de la Biblia. Nos ayuda a meditar, nos ayuda a pensar y a entender cómo debemos aplicar para nuestras vidas cada capítulo de la Biblia. Y esta es una ayuda muy importante, ya que a veces leemos la Biblia, pero lo dejamos allí. No vamos más allá y no pensamos cómo aplicar cada capítulo de la Biblia para nuestras vidas. Esta Biblia también incluye los credos y las confesiones de fe de la historia de la iglesia. Incluye la confesión de Westminster, incluye el Catecismo de Heidelberg, incluye la confesión bautista de Londres, incluye la confesión belga. Así que no es solamente una Biblia, es un recurso muy útil tanto para el predicador, tanto para el ministro, tanto para el anciano. Pero también es un recurso para aquella persona que solamente es un miembro de una iglesia y se sienta cada domingo y quiere crecer en la fe. Así que hermano y hermana, te recomiendo esta Biblia. Si puedes adquirirla, yo sé que será de gran beneficio y será de gran ayuda para tu vida espiritual. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.